Los fuertes aguaceros caídos la tarde de este lunes 13 de abril a las 2 de la tarde junto con los fuertes vientos provocaron la caída de un árbol de aguacate, quien a su paso se llevó varios postes de luz en Palmar Sur de Osa. Esta emergencia provocó que unas 25 viviendas se vieran afectadas por el fluido eléctrico. Además, la vía que comunica Cierpe se mantuvo cerrada por más de dos horas mientras se realizaban los trabajos. Algunos escucharon un fuerte estruendo, luego observaron un cortocircuito en la calle. Debido a la caída de los postes de luz, inmediatamente se comunicaron con la compañía para que se encargara de quitar la corriente ya que podía provocar una tragedia. El aguacate fue que se vino y fue que se llegó el poste. Y al caer un cincisero ahí, pero inmediatamente la corriente se volvió. Bueno, vimos un estruendo, estaba lloviendo muchísimo, con mucho viento y se vino el árbol de aguacate de los vecinos. Se trajo el tendido eléctrico, se trajo el poste y la malla que acabamos de poner. El centro de ancianos de Palmar Sur está ubicado cerca de donde esto ocurrió, donde según los encargados se llevaron tremendo susto al ver lo sucedido. Los funcionarios del ICE llegaron al lugar para coordinar los trabajos, mientras la policía de tránsito se encargaba de detener a los vehículos, mientras se daban estas reparaciones. Sí, claro, aquí afecta el sector de los diarios, la iglesia católica, todas las casas que hay aquí, pueden ser unos 20, 25 casitas, pueden estar ahorita sin río eléctrico. ¡Suscríbete al canal!